Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a seguir hablando de la MLB Se está poniendo caliente la cosa, hay varios equipos que ya están negociando para intentar traer sus jugadores que tanto quieren Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado, pues comenzamos Bueno, de manera oficial, el equipo de los Tigres de Detroit y los Miami Marlins han decidido ser vendedores El equipo de Detroit están prácticamente dispuestos a cambiar a todo su equipo Estará disponible su segunda base Jonathan Schopp, su pitcher Andrew Schaffin, José Cisneros, Michael Fulmer, Drew Hutchinson, Joe Jiménez, Tarik Escobal, Harold Castro, Víctor Reyes y Austin Merobs Que lo adquirieron justamente para esta temporada y estarían dispuestos a intercambiar a estos jugadores Los intocables claramente es el maguito, Javi Weiss, Gregorizotto su cerrador, Riley Greeny, que es el Riley Green, que es su prospecto superestrella También Spencer Turkelson, Cody Clemens y claramente Miguel Cabrera, imagínense que cambien a Miguel Cabrera, eso sería una tragedia Pero bueno, ahí está Detroit y hay piezas interesantes para los contenders Y bueno, de igual manera ha informado John Heyman que los Marlins también están dispuestos a cambiar a casi todos sus jugadores En donde estará Pablo López, lanzador Jesús Aguilar, primera base designado, Miguel Rojas, Shortstop Claramente hay otros jugadores como Jorge Soler, Anthony Bass Jacob Stalings, que lleva una temporada con este equipo Williams Astudillo, Joy Wendell, Luke Williams, Billy Hamilton, Brian De La Cruz, Jesús Sánchez y Abisail García Y bueno, claramente este equipo de los Marlins pues tienen jugadores intocables como Alcántara Entonces pues bueno, tanto el equipo de Detroit como el equipo de los Marlins hay jugadores muy pero muy interesantes Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los Mets de Nueva York Y claramente de Shohei Otani porque el insider Jim Bowden ha soltado una bomba Y dice que los Mets podrán ser el próximo destino de Shohei Otani ya sea en agencia libre O si los Rangers lo cambian Y que hay un hombre que es la parte fundamental en la organización de los Mets Que podría ser clave para hacer que Shohei Otani sea el nuevo jugador de los Mets Pues bueno, informó Jim Bowden que el actual agente general de este equipo, Billy Epler Sería la clave para traer a Shohei Otani a los Mets además del dinero y el equipo competitivo Epler pues bueno, tiene su primera temporada con los Mets Estuvo en el 2017 justamente cuando los Angels lograron pues acordar con Shohei Otani Tiene una muy buena relación con él Hay buena relación entre ambos Entonces esa podría ser la clave según Jim Bowden Para que Shohei Otani elija a los Mets de Nueva York Y bueno, también hablamos un poco del tema de Juan Soto Porque ha informado Seth Cummins que un tipo muy cercano a los Nacionales de Washington Le confirmó que Juan Soto va a ser intercambiado sí o sí antes del 2 de Agosto Algo que había dudas porque decían que los Nacionales estaban pidiendo muchísimo Que ningún equipo estaba dispuesto a dar lo que estaban pidiendo Y que chances se quedan los Nacionales Pero no, según Seth Cummins le han mencionado que sí se va a ir Y también mencionó el mismo Cummins que los Nacionales de Washington recibieron una oferta ridícula No dijeron qué equipo ni cuál fue la oferta Pero bueno, según este hombre Juan Soto estaría dejando a los Nacionales Antes del 2 de Agosto, ya veremos Y bueno, hablamos un poquito más de los Mets de Nueva York Porque ha informado su insider Pat Bragasso de Fan Nation Que los Mets están en conversaciones con los Cubs Para intentar adquirir a su catcher estrella, Wilson Contreras Y no solamente a él, sino que también a su cerrador, David Robertson Los Mets están enamorados de Wilson Contreras David Robertson también es un gran relevista que sí o sí necesitan para el bullpen Y bueno, están negociando ahí con Chicago Chicago ya de hecho mandaron scouts a los Mets para ver prospectos Podría estar incluido su mejor prospecto, Francisco Álvarez o Bretibati Y pues bueno, vamos a ver cómo termina esto Seguimos hablando de los Yankees de Nueva York Porque salió una información muy interesante de Mark Feinsand de MLB.com Porque ha mencionado Feinsand que los Yankees tienen la mira Reforzar su picheo y no tanto buscar a Juan Soto Y tendrían en la mira a dos dominicanos para llegar a reforzarse Luis Castillo y Frankie Montaz son los dos objetivos de Brian Cashman También menciona Mark Feinsand que los Yankees estarían dispuestos a mandar a Oswald Peraza A cambio de alguno de estos dos Y bueno, Oswald Peraza en los rojos podría venir bien Oswald Peraza en los atléticos creo que tiene más sentido Porque los rojos tienen a Farmer Y pues bueno, ahí se están poniendo las cosas interesantes Y los Yankees se colocan con los favoritos Tanto por Castillo y el mismo Montaz Vamos a hablar ahora de los mearrojas de Boston Porque han informado que las cosas en Boston no están nada bien El equipo está frustrado, los jugadores están frustrados El manager está frustrado, los fanáticos están frustrados Ya que equipo no ha dado pues una respuesta Van a ser vendedores o van a ser compradores Que ya decían de una vez Y pues bueno, el día de hoy salió una información Muy perturbadora para los fanáticos de los mearrojas de Boston Porque ha informado el insider Chris Cotillo Que los Boston Red Sox van a escuchar ofertas por su designado J.D. Martínez J.D. Martínez es uno de los jugadores más cotizados hasta el momento Claramente se va a ir Porque si escuchan ofertas es porque lo van a cambiar Al menos de que da una oferta muy ridícula Pero bueno, han informado que los Mets de Nueva York Serían el favorito que estarían dispuestos a hacerse J.D. Martínez Y a lo mejor estamos viendo los últimos juegos O podría ser hoy el último juego de J.D. Martínez Con los mearrojas de Boston Y lo más desesperante Es que este equipo no sabe si va a ser vendedor O va a ser comprador Cuando se te está acabando el tiempo Tienes una semana para definir Qué es lo que vas a hacer Y bueno, pues es todo por hoy Ya sabes, suscríbete, deja tu like Y hasta pronto